Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas, del domingo 31 de diciembre de 2023 al martes 2 de enero de 2024. El domingo, la masa de aire polar asociada al frente frío número 20 modificará sus características térmicas, por lo que se prevé un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío con heladas durante la madrugada sobre estados del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste. del país, pronosticándose ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango. A su vez, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mientras que, el frente frío, número 21, se extenderá sobre Baja California, continuará interactuando con la corriente en subtropical, por lo que se prevén rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad. Se prevé que el frente, número 21, se disipe en el transcurso del día. Por su parte, un canal de baja presión se localizará en el norte del territorio nacional, en donde originará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras. Durante el lunes, un nuevo frente frío se desplazará gradualmente sobre la península de Baja California e interactuará con una barbuada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar. Condiciones que darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento, marcado descenso de temperatura, lluvias y chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en las sierras de dicha entidades. Mientras que un segundo frente frío ingresará rápidamente al noreste del territorio nacional, en donde ocasionará vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante el martes, la tercera tormenta invernal y su frente frío asociado se localizarán sobre el noroeste del territorio nacional, manteniendo la probabilidad vientos fuertes a muy fuertes, ambiente gélido, lluvias y chubascos en Sonora, Chihuahua y Durango, así como probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en las sierras de dichas entidades. Por su parte, el segundo frente frío se extenderá sobre el noreste de México, ocasionando vientos fuertes y marcado descenso de las temperaturas en dicha región, lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Coahuila. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Domingo, 31 de diciembre. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas. Vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua y Durango. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Eastmob y Golfo de Tehuantepec. Viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas y Veracruz y con posibles tolvaneras, Nuevo León. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados E para la madrugada de lunes, sierras de Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Lunes, primero de enero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros Baja California, Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Posible caída de nieve o aguanieve, sierras de Baja California, extendiéndose durante la noche y madrugada del martes hacia Sonora, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California y Sonora. Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas y Veracruz y con posibles tolvaneras, Coahuila y Nuevo León. Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados Centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Martes 2 de enero. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Posible caída de nieve o agua nieve, sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, San Luis Potosí y Aguascalientes. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Nuevo León y Tamaulipas, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Veracruz y Puebla. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km barra diagonal H, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius para la madrugada del miércoles, sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.